Hola gente, ¿cómo les va? Espero que todo perfecto. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En el video de hoy vamos a aprender a cómo descargar e instalar Audacity en su última versión. ¿Qué es Audacity? Un editor de audio. Sirve para grabar audio, editar audio. Bueno, estamos en Google Chrome. Aquí pueden ver, yo busqué Audacity, descargar. Aquí no, aquí no entren. Entren en esta, miren. Audacityteam.org. Yo de todos modos les voy a dejar el enlace hacia la página en la descripción de este video. Entramos. Como pueden ver está en inglés, así que vamos a traducir la página al español. Clic derecho en una parte vacía de la página y luego traducir a español. Ahí está. Fíjense, está disponible tanto para Windows como para Mac y Linux. Yo tengo Windows, así que voy a hacer clic aquí. Ustedes, si tienen Windows, obviamente también lo hacen. 32 y 64 bits. Hacemos clic. Y aquí está, miren, la versión 3.2.1. Comenzará la descarga automática. Lo pueden ver aquí. Esperamos un ratito. Mientras tanto, quiero pedirles que se suscriban a mi canal. Activen la campanita para que YouTube les avise siempre que yo suba videos. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre Audacity, sobre cómo editar audio, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Con los videos de antes. Pero voy a ir haciendo otros videos con esta nueva versión. ¿Ok? Tampoco olviden dejarme su like, comentar y compartir este video para poder ayudar a más gente. Ya va a terminar la descarga. Es muy rápida. Bueno, una vez haya terminado la descarga, hacemos clic en la flecha, aquí. Y luego en Mostrar en carpeta. Aquí está. Ahora vamos a instalar el programa. Clic derecho sobre la aplicación. Y luego en Ejecutar como administrador. Le damos a que sí. Y esperamos. Aquí eligen el idioma. Español. Clic en Aceptar. Después vamos a hacer una prueba con esta nueva versión de Audacity. Ahora clic en Siguiente. Siguiente. Y esto lo dejamos así como está. Siguiente. Esto, déjenlo marcado para que se cree un acceso directo en el escritorio. Aquí lo pueden leer claramente. Siguiente. Y por último en Instalar. Esperamos un momento. Clic otra vez en Siguiente. Y aquí, si queremos, dejamos marcada esta opción para que cuando hagamos clic en Finalizar, se ejecute automáticamente Audacity. Yo lo voy a dejar. Ya dentro de poco les voy a enseñar a cómo mejorar la voz de las grabaciones, sobre cómo quitar el ruido de fondo de los audios y todo eso. Bueno, clic en Finalizar. Dice, comprobación de actualizaciones. Para mantenerse al día, recibirá una notificación en la aplicación cada vez que se encuentre disponible una nueva versión de Audacity. Bueno, Aceptar. Aceptar. Aceptar, otra vez. Voy a maximizar. Clic en el botón rojo para empezar a grabar. A ver si es que graba. No graba nada. A ver aquí el micrófono. Configuración de audio. Aquí parece que está el problema, miren. Configuración de audio. Dispositivo de grabación. Y tengo que elegir este micrófono. El que estoy usando yo ahora. Ustedes eligen el que, obviamente, estén usando ustedes. Ahí está. A ver, voy a probar de nuevo. Hola, 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 hola. Ahí está, miren. Ahí empezó a grabar lo que voy hablando. Ese era el problema. Ahora vamos a exportar este audio. Clic aquí para detener. Para hacerlo más chico al gráfico, hacemos clic en alejar, aquí. O control más 3. Ahí está. A ver, archivo. Exportar. Exportar como mp3. Sin nombre. ¿Dónde queda guardado esto? A ver. Documentos Audacity. Guardar. Aceptar. Bueno, ahora vamos a documentos. Audacity. Sin nombre. Ahí está. Ahí empezó a grabar lo que voy hablando. Ahí pudieron escuchar lo que yo grabé hace un momento. Eso es todo lo que tienen que hacer. No olviden suscribirse, activar la campanita y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.